Se desempeñó bastante bien, nos tocó de local las dos fechas, con fútbol infantil acá en la sede del social y la verdad que muy lindo, se jugó un clásico con el Círculo Italiano y bueno, la categoría 2003 obtuvo un triunfo bastante lindo, 7 a 2 la categoría 2000 cayó 4 a 0 y la sub 15 ganó 3 a 1 en un partido muy disputado, muy lindo la verdad que estoy muy contento, está funcionando el fútbol infantil de forma, como si fuésemos un club ya con muchos años cuando recién este año volvieron a empezar a jugar claro, eso es lo que a lo mejor, también eso me, digamos, es como que me llena de orgullo porque en la liga es el comentario, ¿no? de que estamos trabajando con los chicos como si hiciese años que venimos haciéndolo y bueno, esto también es en parte al cuerpo técnico y a toda la gente y a los papás, mayormente que le están poniendo mucha voluntad a esto los chicos se adaptaron muy bien sí, la verdad que los chicos están jugando yo la verdad que veo, a diferencia de otros clubes, donde los incentivos son bastante feos por parte de algunos técnicos, donde los incentivos, bueno, los chicos de forma verbal no es mi estilo de deporte acá no, acá se está haciendo que la competencia sea sana y sea buena que los chicos crezcan en este ambiente del deporte, ¿no? aspiran a sumar alguna otra categoría hay tiempo en el transcurso del año, ya sería el año próximo sí, tenemos todavía pendiente a lo mejor sumar entre una 2001 y una 2002 está hablado en la liga eso de hecho nos falta todavía poder que los papás y los chicos completen algunas documentaciones que nos exigen en la liga para ellos no bien cumplamos con todo ese requisito legal, digamos, de la liga estaríamos en condiciones de inscribir una categoría más la primera empato sí, bueno, la primera es como pasa en el fútbol grande, ¿no? estamos ya muchas fechas solos, adelante en la punta entonces todos los equipos nos vienen a ganas o todos los equipos nos juegan a ganas y bueno, este domingo se vio eso, ¿no? que al principio parecía un partido bastante accesible le llegamos bien, este, y bueno, después se nos complicó un poco íbamos ganando unos cero, nos empataron y no hubo forma de entrarle, ¿no? se cerraron muy bien ellos en dos líneas cuatro y bueno, mandamos toda la artillería pero no tuvimos la suerte de poder convertir y bueno, pero así todos seguimos punteros este, faltando una fecha ¿contra quién jugaron? sí, nos visitó Agrario de Corralito que, digamos, es una institución digamos, de los pesos pesados de la liga, ¿no? que está descendido pero es de los clubes importantes de la liga con muchos recursos sí, sí, a Mende, que sí son chacareros todos así que, este, es una institución importante de la liga y bueno, este tuvimos un lindo encuentro fue un partido duro, un partido bien disputado un solo partido de esta primera parte sí, nos queda ahora de visitante contra Independiente en cancha de ellos, en Río Tercero que bueno, veremos la idea nuestra es ir sumando o sea, terminar en la forma primero sería lo óptimo en la primera ronda así ya encarar la segunda ronda ya para ver si están ansiados ascensos depende del equipo eso es lo importante llevando un punto con respecto al resto sí, sí, esto es así así como están todos esperando que nosotros nos caigamos también les puede pasar al otro equipo que tiene escolta o sea, es todo contra todo clasifican los siete primeros o sea, es una cuestión bastante competitiva el sistema así que, estamos todos obligados a ganar este, y bueno y aprovecho también para mandarle un saludo porque el día domingo tuvimos la desgracia que un jugador de primera se nos quebró en la cancha en una jugada desafortunada porque no hubo mala intención por parte del jugador de Corralito así que bueno a Carlitos Pérez bueno, estamos con él a ver que sea lo mejor para él y que bueno que hoy lo están operando así que esperemos que sea operar pronto sí, sí yo soy optimista yo calculo que en tres meses Carlitos tiene que estar de vuelta en la cancha así que vamos a ver ¿qué pasa?